Muchas gracias, muy buenas noches compañeras y compañeros Muy buenas noches a todos Esta es la primera reunión que intervengo después del proceso que tuvimos para decidir la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación Se ha intervenido en reuniones, bendicó Claudia Renafaldo, compañera, a dar mensaje a su equipo Una fenómena importante, tuvo una intervención en el Consejo Nacional de Morena Pero esta es la primera asamblea que encabezo después de haber intentado lograr la coordinación nacional Es para mí motivo de orgullo que me había comprometido estar acá presente en esta fecha, fuese cual fuese el resultado Es evidente que si hubiésemos logrado la coordinación nacional, pues este lugar no se daría a Vázquez Porque como pasan estas cosas, cuando el cariño les decía que si lograba la coordinación Me iban a salir hasta familiares que no conocía Me iban a sobrar amistades Alguna vez, estando en Guadalajara, hace poco, llegué al aeropuerto Y se me acercó una persona y me dijo, ¿no te acuerdas de mí? O la verdad que no, que no me gusta Luego andas diciendo que si no tienes ni idea con quién estés hablando Y luego la siguiente pregunta, ¿de dónde? Entonces, no, no me acuerdo la verdad Estuvimos, me dice, estudiamos juntos Ah, mira, pues qué raro que no me acuerdo Estudiamos juntos en la UDG en la UDG de Guadalajara No, no le digo, yo estudié en la Autónoma Metropolitana No, 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 no le digo, estudiamos juntos de hecho en la UDG No, no le digo, oye cabrón, ahora resulta que tú vas a saber mejor que yo que estudié No, no, no estudié en la UDG No, sí, ahí estudiamos juntos que no sé qué Tú tendrás razones para regalo Pero ahí tuvimos compañeros, ¿no? Yo no estudié en la UDG, pasó Y luego, en la videochala, que ahorita voy a hacer acabando esta intervención Voy a ir a hacer la videochala Y en un solo de los 365 días del año Me mandaron un mensaje Soy un gran que viene del aeropuerto No sé por qué te empegas en negar que estudiaste el hecho de la UDG No, bueno, dije yo Entonces, imagínense, hubiera logrado la coordinación nacional Y me hubiera salido hasta para el tele Yo hice todo el esfuerzo Para lograr este objetivo Hay gente que se sorprende De que ya hemos tenido un tercer lugar Porque lo hice sin dinero Lo hice sin publicidad No lo teníamos en un solo espectacular No gastamos en un solo volante En una sola pinta No hicimos absolutamente nada ¿Por qué pensaba yo que podía armar? ¿Y por qué obtuvimos el tercer lugar que a muchos sorprendió? Pues porque el pueblo ganó yo Porque la gente respaldó Porque se abrió una expectativa De que pudiéramos impulsar Una profundización De la cuarta transformación Hice una sola visita A migrantes Fuera del país A Nueva York A esta visita aquí a Texas Estaba pensada antes Pero yo no quería que pudiéramos venir Esto es el proceso Y lo hice así Porque cuando yo No había un hombre Que estuvieron dando ver Había una invitación A Las Vegas También dije No, me voy a Las Vegas Y van a decir Que voy de paseo Porque además la gente piensa Que si uno tiene uno A estos lugares Anda uno De paseo Y en realidad Está uno En reuniones Con compañeros y compañeras Yo les agradezco mucho Que se hayan dado cinta El día de hoy aquí Porque para nosotros Hoy es una fecha Muy importante El 15 de septiembre Es el día de nuestra independencia Es el día que celebramos Que tenemos paz Que tenemos una nación Independiente Y soberana Yo como lo he dicho insistentemente Crecí con mi abuela moderna María de la Luz Velázquez Y había tres fechas En que uno Podía saltar A casa Reuniones familiares Obligadas Que mi abuela Encabezaba Evidentemente Nochebueno Para celebrar la Navidad Evidentemente Añoé Son reuniones Familiares Por excelencia Pero en mi casa La noche Del 15 de septiembre Era una reunión Familia Era una reunión Obligada De hecho En la televisión Veíamos el grito Que daba el presidente De la República En turno Y aunque fuera bien Culebra Para nosotros Era muy importante Que se diera el grito Y que celebrar Para la presencia De la noche Era muy importante Esa fecha Para nosotros Que cuando se cantaba El himno No importa Que estuviéramos En casa Nos parábamos Nos parábamos Y de pie Cantábamos el himno Como si estuviéramos En el lugar Donde se estuviera Celebrando La ceremonia Con esto Porque Como lo dijo Nuestra compañera Carmen Cuando intervino Pues ustedes Llevan a la patria En el corazón Porque así Como Cuando Bueno Hilaigo Hace cuantos años Que murió Un año después De que empezó La lucha De independencia Y para nosotros Sigue tan vivo Como siempre Porque vive En nuestro corazón O Morelos O Guerrero O El clonismo Canega O José Artista De los lindes O que son Seres humanos Que decidieron Empezar Lo que aparecía Una aventura Porque Cuando uno Piensa en los héroes Piensa como si fuera Otra cosa Que fueran Seres humanos Como nosotros De carne y hueso Personas Que sentían Que amaban Que disfrutaban De la vida Que tenían Seres queridos Y que a pesar De todas De esas razones Seguimos a pesar Porque una vez Que tú empiezas Una lucha De transformación Pones en riesgo Todo Incluido Lo más valioso Que tienes Que es la vida Yo no sé Si ustedes sabían Que en algo Empezó la lucha De independencia Saben ¿Saben con cuántas Personas? ¿Alguien sabe Con cuántas? Treinta y cinco Treinta y cinco Un puñadito De los que aquí estamos Estuvieron en el grito De dolores Y a los pocos días Ya lo acompañaban Setenta mil Seres humanos La mayoría Indígenas La mayoría Pobres Pueblo 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 Que había estado Esclavizado Que no llevaba Ninguna Arma Que iba Con las manos Desnudas En el mejor De los casos Con su herramienta De trabajo Del campo Para Realizar La lucha De independencia Hay muchísimas Historias De cómo el pueblo A pecho Descubierto Enfrentaba Los cañones Enfrentaba Las badas Y le escuchaba Entregando La vida Por la transformación De la paz Por la liberación En ese momento Hidalgo Discutía Mucho Con Allende Porque Allende Además De ser Creollo Esto es Hijo de Español Y española Nacida En lo que Hoy es México Decía Que eso No servía Para luchar Que eso Era la chusma Que eso Era Un desorden Que no había Manera De enfrentar Una batalla Con esa Multitud Desorganizada Desarmada Que no Hacía caso A las instrucciones Militares Que se daban Y largo Le decía Si es el pueblo Es la gente La que decidió Sin ellos No podríamos Lograr Las victorias Que estamos Llevando a cabo Porque fue al inicio Una lucha Que arrasaba Por todos los lugares Por donde pasaba Que tomaba Todas las poblaciones Que iba Liberando El largo Además Con mucha Sabiduría Le decía A Liende Nosotros No vamos A ver El triunfo A quienes Encabezan Tareas Como la que Estamos Realizando No nos Está dando Ver su Consumación Hidalgo Hidalgo Tenía Muchísima Claridad De que Él había Iniciado Pero que No vería Terminada La Constitución De la patria Que en realidad Se estaba Construyendo Hay que recordar Que apenas Un año Después Hidalgo Estaba siendo Procinado En Chihuahua Acusado De traición A la patria Si ustedes Revisan El decreto De excomunión Porque fue Excomulgado La iglesia Niega A más de 200 años De que haya Excomulgado Hidalgo Lo excomunó Lo acusó De traidor A la patria Lo maldijo En todas Las partes De su cuerpo Incluidas Las partes Nobles Y sentimentales Es un decreto Verdaderamente Terrible Búsquenlo Está en internet Es una cosa Muy fuerte Después dijeron Que Abad y Keiko Que emitió La excomunión No era obispo Todavía Que no tenía Facultades Que no sé Cuántas cosas Pero El hecho es Que fue Excomulgado Hay un libro Que le recomiendo Mucho Ya va a ser Que se llama El héroe De Castillo Medón Y ahí Te plantea Muy claramente El drama De Hidalgo Al final De su vida Que era un creyente Que era un hombre De Hén Era sacerdote Y que al final Estaba Dispuesto Valientemente A morir Pero quería Reconciliarse Por su credo Y por su Dios Y por lo tanto Apura Esto es Repudia En la parte Del juicio Como eclesiástico Repudia la lucha Pero en la parte Del juicio A la lucha De insurgencia La reivindica Pareciera una contradicción Pero él quería vivir Morir en paz Para encontrarse Con su Dios Con la creencia Que él tenía ¿Por qué Les comiendo Esto? Porque Ustedes que están Acá Que representan A la patria En este lado De la frontera Paradoja De paradojas Aparente Contradicción Que la representan En un lugar Que fue México Que fue parte De nuestra patria Que nos fue Arrebatado Tramposamente Por Estados Unidos A través Pues propios Androzagones Y que Impulsaron Una lucha De supuesta Independencia Que en realidad Lo que Incubría Era el camino Para que Texas Acabara Convertiéndose Como fue En parte De Estados Unidos Y que Diez años Después De la consumación De esa Independencia En 1836 Volvieran Volvieran A utilizar A Texas Como escudo Para generar Una guerra Ilegal Inmoral Injustificada Contra nuestro país Para arrebatarnos El 60% Del territorio Tecas No México El tema Que saque En el mundo En el mundo En el mundo En el mundo Nuevo México Arizona California De las partes De la parte De la parte De la parte Y entonces Si que Pasamos el mundo Y entonces Si que Hacemos las cosas Como ustedes Lo están planteando Nosotros lo hacemos Porque vuelvo Al presente Es una Hipocresía Enorme Del gobierno De la Estados Unidos Que persiga A los migrantes Cuando este es Un país De migrantes Es una Hipocresía Enorme Del gobierno De Estados Unidos Que nos Conozca A su derecho A trabajadoras Y trabajadores Que como Aquí se ha dicho Con su esfuerzo Y con su trabajo Aportan A la riqueza De este País Ninguno De ustedes Cuando va a Comprar ropa Cuando va a Comprar comida Cuando va a pagar Algún servicio Le dicen Tú eres Indocumentado Entonces No pagues Impuesto Entonces Nada más Páganos el valor Aquí todo el mundo Paga sus impuestos Aquí todo el mundo Contribuye Como cualquier ciudadano O ciudadana Estadounidense A las finanzas Públicas De este país Si ustedes Si ustedes Hicieran Si ustedes 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 Saben Cuánto Mandan Todos los Migrantes Todas las Migrantes Américos Porque hay Una Contabilidad Pero no Tienen Ni idea De cuánto Le aportan En impuestos Al gobierno De Estados Unidos Yo en un cálculo Así Liger Creo que le dan Diez veces Más De lo que Mandan De remesas A México Entonces Es una riqueza Inconvenzural Pero además Ustedes Aquí Viven Aquí se Reproducen Siempre Pensando Regresar A México Pero no Pocas veces Aquí mueren Aquí llegan A la edad Adulta Mayor Y no reciben Absolutamente Nada Del gobierno De Estados Unidos A pesar De que han Aportado Permanentemente Entonces La hipocresía Del gobierno De Estados Unidos Está En todo esto Que no es otra Cosa Que dinero Que no les Reconocen Los derechos Para pagar Medios Para traer Los sometidos Para que no se Organicen Para que no reclamen Para que estén Antemonizados Porque además Cualquier migrante Que lleva Estados Unidos Encuentra Trabajo Cualquier persona Que lleve A este lugar Puede desarrollar Con su esfuerzo El poder Con él Tres veces Al día Que es lo que La gente Fundamentalmente Está buscando Entonces Si necesitan Trabajadores Y trabajadoras ¿Por qué Los persiguen Como si fueran Delincuentes? ¿Por qué Hace décadas Las que no hacen Una amnistía Migrador? La razón Es muy sencilla Fíjense Voy a hablar De un aparente Roder Un aparente Igreso Cuando Los hoy Afroamericanos Luchaban Por igualdad De derechos Entre negros Y blancos Porque los negros A pesar de haber Nacido en Estados Unidos No les daban El derecho Al voto No les permitían Ir a las mismas Escuelas No les permitían Hospedarse No les permitían Ir a cualquier Restaurante Con cualquier persona Que tuviera Un dinero Para pagar Estoy leyendo Casi terminando Una geografía De cerca De mil páginas Sobre Mohammed Ali ¿Se acuerdan De Mohammed Ali Un gobernador Que fue De pesos pesados Que fue Extraordinario Pues era Campeón Olímpico Era campeón De los pesos Pesados Del mundo Y no podía Ir a cualquier Restaurante Porque era negro Si iban No les servían Si iban No corrían De lugar Y ellos Dieron una lucha Muy importante Muy poderosa Y No le dijeron A sus países En África Que ni siquiera Sabían De cualquier país De África Venían Que viniera A apoyarlos Que viniera A respaldar Que alzara La voz Por ellos No fue así Ese gente Enfrentó Represión Y tal Enfrentó El racismo Barra Que sigue existiendo En este país Enfrentó Dificultades Enfrentó Enormes A pesar De estar En su tierra Finalmente Martin Luther King Ya saben Que soy ateo Él era creyente Era ministro Del culto Fue premio Nobel De la paz Y la lucha Es muy difícil Entre compañeras Y compañeras Siempre hay serio Siempre hay envidia Siempre hay división Siempre hay dificultades No es sencillo Y Martin Luther King Era un gigante Cuando participaba Si lo metían a la cárcel Decían que se hacía el martes Si no lo metían a la cárcel Decían que Que casualidad Y él Que encabezó Muchas luchas Encabezó Una Envígnica Él era Sacerdote En Mocómeda Y una represión Brutal Hay una película Que se llama Selma Que se la recomiendo Mucha Una Metiendo a la cárcel A las mujeres A los hombres A las niñas A los niños Que se manifestaban Era terrible Solo porque Pedían derecho Al voto Por ejemplo A votar igual Que cualquier ciudadano Ciudadana Norteamericana Norteamericana En la integración Que Sigue siendo relativa Que sigue siendo causada Entonces Estaba en la cárcel De Birmingham Y sus Compañeros Compañeras Que reclamaban Que él era Culpable De la represión Que con su culpa Estaba pasando Todas esas cosas Terribles De encarcelamiento De violencia De brutalidad En contra Del pueblo negro Me decían Hay que negociar Tenemos que Negociar Ese es el camino Que debemos realizar Y él les decía Claro que hay que negociar Por supuesto Que hay que negociar Es obvio Que hay que negociar Pero para negociar Hay que tensar Las cosas A todo lo que den Para que el adversario Reconozca Que tiene un problema Y lo obliguemos A sentarse A negociar ¿Qué problema Tiene el gobierno De Estados Unidos Para que haga Una amnistía A los migrantes De México De Latinoamérica Y del mundo ¿Cuál es la señal De alarma Que tiene Que le diga Que es necesario Resolver ese problema? ¿Cuál es La voz De exigencia Que se manifiesta En ese sentido? Si me explico Lo que estoy planteando Que mientras No se haga Una lucha Desde Estados Unidos Por el pueblo Nuestro Exigiendo Respeto A su dignidad Y a sus derechos Ya no digo Como Simplemente Como seres humanos Mientras eso No se ve Nada Va A camino Ustedes Hace unos años O muchas Muchos de ustedes Dieron una lucha Yo no lo sabía Lo que estuve En el Capitolio Me enseñaban Fotografías El Capitolio Llego De personas Exigiéndose Echar atrás Una Rabiosa Ley Racista Que quería Detenerlos Solo por su físico Solo por que Parecieran Mexicanas O mexicanos O latinas Y latinos Por ese simple hecho Podrían detenerlos Por ese simple hecho Podrían Deportarlos Y se llenó El Capitolio Y esa lucha Entiendo Que todavía No han terminado Que sigue ahí Y ya están Comentando Que ahora hay otra Nueva legislación Que pretende Efectivamente Si no tienen una Identificación Sancionados Se tienen que detener Ese manejo Perverso Que además Se acentúa En cada proceso Electoral Cada que hay elección De presidente De Estados Unidos El racismo Se suelta Con más fuerza Se utiliza Al pueblo De México Y a los migrantes Para Como si fueran Los responsables De las dificultades Económicas Y de las dificultades Sociales Que este país Vive Y que no tienen que ver Nada Con la migración Los migrantes Aquí Igual que quienes Llegan a México Fíjense A mí me da mucha Vergüenza Que haya mexicanos Mexicanas Que hablan De los migrantes Que llegan a México Para venir a Estados Unidos Dicen las mismas Barbaridades Que los anglosajones Dicen aquí De ustedes Que son locos Que son sucios Que son delincuentes Que vienen a quitar El trabajo En el mejor De los casos Que no son Como si no fueran Seres humanos Que merecen El derecho A ganarse la vida Como cualquier Persona Inclusive Migrantes Que repiten Ese discurso En contra De los migrantes Olvidándose De todo Lo que lucharon De todo Lo que sufrieron De todo Lo que vivieron Y de todas Las dificultades Que siguen viviendo Solo por el hecho De ser Migrantes Lo que yo quiero Decirles En esta intervención En esta fecha Tan importante Es que nosotros Yo soy De voluntad Con licencia Soy parte Del movimiento Que gobierna En este momento El país Con el compañero Presidente López Obrador A la cabeza Y nosotros Tenemos que lograr Que los consulados Les den Un trato Correcto Digno De una Alta Yo Reconozco Reconozco Que no se logró Que no se ve Que se vaya A lograr En este periodo El compromiso Del compañero Presidente López Obrador De que los consulados Y las embajadas Fueran Defensoría De los derechos Humanos De los migrantes Fuera de la parte Y nosotros Debemos lograr No solo Que sean bien Atendidos Sino que ahí Sea un espacio De solidaridad Y de respaldo A los migrantes Y a las migrantes De nuestra patria Más allá De las fronteras Eso lo tenemos Que lograr Pero la manera La manera De lograrlo También pasa Porque ustedes Hacen la voz También pasa Porque ustedes Presenten las viejas También pasa Porque ustedes Hacen las denuncias Correspondientes Porque si uno dice Que no tiene El consul O la consul No se que sea No están tratando Bien a las personas Y uno les dice Oigan allá Hay problemas No mira No hay ni planqueja Aquí los tratamos A fogamandes Y hasta Nos hacen fiesta Cada que nos ven Nos dan regalinos Son a toda madre No 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 Tan contentísimos Que les anden Cobrando por una cita Tan contentísimos Que los tengan Meses esperando Les encanta Ejercer la paciencia Entonces Necesitamos Que ustedes No se queden En terapia Que no digan Solamente Que no hace nada Que son polebras Que no se ven Tenen que presentar Las quejas Y háganmela llegar Todo el mundo Tiene mi número Aquí lo voy a volver A dar Ahorita traigo Como 200 llamadas Que no ha costado Que sea exagerado Pero hay que estar Haciendo eso Y quiero decir Que ustedes Tienen que Levantar la voz Aquí Para ingresar Esos derechos Aquí Para ser reconocidos Como ciudadanos Aquí Para que hagan Política También aquí Y no solamente En México Algunas Algunas Ustedes Pueden pensar Me lo preguntan Que quieren Son un puñado De diputados Los que hay Migrantes Que están Allá en México Son cinco O seis Son Realmente Una cantidad Pequena Pero por muy Grande que fuera La cantidad Eso no va a cambiar Sus condiciones Acá ¿Qué pasaría Si logramos Que haya Diputados De origen Medicano En el Capitolio En Washington Si logramos Que haya Senadores Si logramos Que haya Gobernadores Y gobernadoras Que no olviden Su origen Que no olviden A su pueblo Que sepan Que la política Que es para Servir Y no para Servirse Que es para Ayudar a la gente Y no para Robar a la gente Que es para Representar Con su Y con compromiso Entonces Hay mucha Tarea Mucha Tarea Por hacer Yo quiero Cerrar Ya me alargué un poco Aquí se acercó Compañero Erasmo Ortega Que espero Todavía ande Por acá ¿Dónde anda? Acá estamos Erasmo Ortega Erasmo Ortega Es el Representante O el representante De Claudia Seinbaum Aquí En el proceso O el representante Entonces Erasmo Venía aquí Al Y yo le dije Pues los compañeros Organizaron el evento Porque usted decía Unidad Unidad De todas Y de todos No solamente De quienes Estamos en el movimiento Quienes han apoyado A Oficial En Morial Quienes han apoyado A Clave Quienes han apoyado A Marcelo Quienes han apoyado A Velasco Quienes han apoyado A Danagusto Eso ya pasó Ahorita Todos Unidos Para lograr Que volvamos A obtener La presidencia De la república En el mundo De la república Que no nos puede Apoyar Con todo A nuestra compañera Claudia Seinbaum No porque Hayan hecho Que yo sea Bosé O sea Ni siquiera En lo político No han resuelto Que sí Yo en el consejo De Morena Les dije Porque en la cena Que nos invitó El compañero presidente Nos dijo Que cuando se formó Morena Le pedía A todo el mundo Que repartieran En el periódico Regeneración Casa por Casa Y que había Dirigentes Que decían No, no me hagas Hacer esa tarea Yo estoy para más Y entonces Yo les dije Ahí en el consejo De Morena Si quieren que reparte Periódicos Casa por Casa Si quieren que toque Corazón Por corazón Voy La trinchera Que me digan Ahí estaré Y si quieren que vaya Adelantito Del racho Del compañero Presidente También allá Me voy No tengo No tengo problema A mí Si tengo O no tengo Cargo No es que me dé Igual Pero Ya Tengo muchos años En la política Como para saber Que con cargo O sin cargo Tú puedes hacer Las cosas Con mayor o menor Difficultad Ciertamente Pero Eso no hace A veces Te ayuda un cargo Para potenciar Tu voz Para potenciar La lucha Pero No es Fundamental No te va la vida En él Entonces yo soy personal No sé qué voy a decir Cuando me preguntan Pues no sé Porque Pero Es muy difícil Las cosas Ahí En la política No sé qué me depare La vida Pero Es Eso Eso Es La Hablé mucho Pero me decía En Campeche Una vez Llegué a Poder a un restaurante Allá Dabía Lo más Que me llevaron Y un hombre Muy Muy cálido Conmigo Tú vas a ser Presidente vas a ganar de la Chicago, no sé qué, y luego ya, y era música, y luego llegó y me dijo, no llegaron mis compañeros del grupo, yo quería cantarte una canción, pero bueno, te vuelvo a insistir, tú vas a ser presidente, pero no, rinda, me dijo, no te van a dejar pasar, tú vas a ser hasta 2030, yo dije, si todavía no ganamos la de 2034, y ya están pensando en la de 2030, y entonces, no, el presidente es el compañero presidente López Obrador, y luego va a ser que haga, y luego dije que 2030, yo les digo, pues si ni siquiera sé si voy a estar vivo mañana, cabrón, es que no están haciendo planes para las no, nosotros, yo de verdad lo digo, con eso voy a cerrar, claro que me hubiese gustado mucho, claro que me hubiera gustado mucho que me tocaran camisar, al movimiento, pero ha habido, tanto en la historia de nuestro país, tanto en la historia de la humanidad, muchísimos seres humanos, que no fueron presidentes, pero que aportaron muchísimo a su juego, hace rato les hablaba de Martin Luther King, pues no fue presidente, yo podría decirles que mi romante, que mucho admiro, no fue presidente, Ricardo Flores Mago, que fue el niño, que se tuvo que vivir a Estados Unidos, por la persecución de Porfirio Díaz, murió en una cárcel en el libro, acá en Estados Unidos, sólo por pensar diferente, no fue presidente, y hizo una aportación enorme, ni ni niña, ni zapata, fueron presidentes, podría hacer una lista larguísima, Gandhi no fue presidente de la India, podría hacer una lista larguísima de seres humanos, que no fueron presidentes, que no fueron presidentes, que no fueron presidentes de su pato, y que sin embargo dejaron una herencia y una aportación enorme, por su lucha y por su compromiso con la gente. Yo quiero terminar diciendo, otra vez al libro que estoy leyendo de Mohammed Ali, Mohammed Ali en los setentas ganó 5 millones de dólares por pelea, era muchísimo más dinero, del que hoy representan 5 millones de dólares, que es un chico de él, y murió Bob al final con muchas dificultades económicas, pero aunque hubiera muerto un millonario, a la hora que te chupa la roja, no te llevas nada, piensa en un segundo, sólo por un segundo, que ustedes en este momento, les dijeran, que tienen una enfermedad terminada, y que se los va a chupar la roja, rapidito, que no van a tener más que, un mes de vida más, ¿Y a qué habrá servido todo lo material? ¿Y a qué habrá servido toda la preocupación por la concentración de cosas materiales? ¿Qué consuelo nos daría el que tuviésemos cualquier cantidad de millones de dólares, como el que tiene 90 mil millones de dólares? Cuando se nos chupe la roja, no se va a llevar nada Desnudos llegamos y con lo puesto nos vamos Entonces nosotros criticamos a este país su materialismo su clasismo de que piensa que sólo vale la gente por su dinero pero nos metemos en la misma lógica y lo único que debe diferenciar a una persona de otra es lo que lleva en la cabeza y lo que lleva en el corazón lo que lleva en el corazón y lo que lleva en la cabeza Eso no quiere decir Eso no quiere decir que no tengamos que tener resueltas las necesidades materiales Eso no quiere decir que no tengamos claro que nadie debe sufrir por carencias económicas que todo el mundo debe comer tres veces al día que todo el mundo debe tener atención médica y atención acceso a educación pública y gratuita que en este país es impensable pero en el nuestro estamos construyendo eso y yo de verdad sueño para los migrantes es muy difícil porque acaban siendo ni de aquí ni de allá pero yo creo que nosotros debemos construir las condiciones para que quienes quieran regresar a la patria lo puedan hacer y sepan que allá podrán vivir tranquilos y podrán comer tres veces al día tener un techo y tener resueltas las necesidades materiales que si quieren podrían regresar eso lo tenemos que hacer de la vida de la manera y de la manera Entonces tenemos mucho por hacer tenemos mucho por luchar tenemos mucho por trabajar cierro y además ustedes lo saben mejor que nada ustedes trabajan si en México se trabaja ocho o diez horas al día acá a veces se trabaja con el turno de lunes a domingo no saben otra cosa que trabajar y la vida es más que trabajar hay que también disfrutar de la vida y luego cuando llegan a la lutez mayor nadie les echa un plazo porque ya dejaron de tener billetes que están estimando todo eso lo tenemos que cambiar compañeras y compañeros entonces yo termino planteando mi compromiso con cual por un lado de buscar a la canciller y decirle que hay muchos reclacos de consulado y que necesitamos revisar ese tema me hiciste yo no no soy el secretario particular de Claudia que esa tarea no me toca me dicen que si va a venir a Estados Unidos yo francamente creo que va a venir yo creo que vendrá en algún momento ahorita estamos en un proceso que no es campaña es de organización interna de hecho yo voy a estar en diecisiete en Madras ya haré un video aquí viéndoles su comprensión a mis compañeros porque mañana en la noche me regreso para acompañar a Claudia a una tira en Michoacán entonces aprovecharé para comentarle que al interés de los migrantes de que vengan a algunos lugares de Estados Unidos a tener reuniones con la comunidad de mexicanas y mexicanos para hacer también compromisos y comunicación directa para seguir impulsando la lucha de los mexicanos y mexicanas y seguir dándoles la mano en este proceso de transformación que estamos haciendo que se llama la cuarta transformación esos compromisos yo me llevaría conmigo les agradezco mucho de verdad que se hayan dado sent aquí seguirán aquí con el festival me habían pedido que eventualmente que se tienen un grito yo les pido que me liberen esa responsabilidad y que me toquen en la cosa a la hora que ese grito veamos al compañero presidente que desde el Zócalo va a estar dando el grito de independencia que esa tiene corresponde ahorita pero ya una compañera ya quiero una última cosa son muy generosos muy generosas yo se los agradezco mucho de corazón no es necesario que hagan ninguna recuperación de ningún hijo a mi persona me siguen apoyando yo les digo no hombre no cámenle ahí yo estoy muy agradecido yo sé que es un acto de amor que es un cariñito pero no es necesario y en el capitolio se acercó una familia ahí muy cariñosa y me decía el compañero es que te veo apático creo que fue la palabra que utilizó no es eso lo que pasa es que la gente quisiera que uno anduviera todo el tiempo de sueño con cascabel y celebrar pues no uno es ser humano también de repente te duele un juego o pues alguna dificultad pues es igual que cualquier persona y la gente no lo sabe la gente no sabe si traes algún no algún malestar entonces este pero que no haya duda como lo dije en el consejo de Morena yo voy a estar en la lucha del pueblo de México hasta el último segundo de mi vida siempre con la el proceso de transformación quiero agradecer la entrega del bastón de mando y quiero finalmente ya se cantó el ritmo nacional pero quiero pedirles que lo repitamos a la vez tres uno dos tres mexicanos que lo repitamos que lo repitamos que lo repitamos que lo repitamos En la paz de la carne del divino, en el cielo de eterno destino, por el reto que Dios estudió. A Dios sabe un extraño enemigo, con su alma, con su suelo, en su patria querida creciera, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. En la paz de la carne del divino, en el cielo a pesar de Dios, y retiene en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiene en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!